Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya listos para la clase de este día. Esperemos que hoy no tengamos ningún inconveniente. Que los participantes puedan conectarse, ¿verdad? A la plataforma. Y, pues, que la fuerte lluvia que está cayendo en algunas zonas, pues, no nos cause inconveniente, ¿verdad? Me imagino que en los próximos minutos se van a conectar los demás participantes. Estamos a un minuto, ¿verdad? De las siete de la noche, que es la hora de la clase. Ya que en este momento, pues, hay pocos, ¿verdad? Participantes conectados. Pero ya se van a ir conectando los demás, ¿verdad? Vamos a... Voy a comenzar a compartir ya la pantalla para que comencemos. Yo creo que hoy sí nadie ha tenido inconvenientes para entrar a Zoom, ¿verdad? Ya que nadie ha escrito por ahí en el grupo, pues, que le esté generando problemas. Nadie ha escrito que tenga problemas para entrar, pero me imagino que en algunas zonas, pues, a lo mejor está lloviendo bastante fuerte. Aquí está lloviendo en este momento ya desde como las seis y cuarto quizás, está lloviendo bastante fuerte. Pero esperemos, ¿verdad? Que no tengamos ningún... Esto no nos genere ningún problema y que, pues, la clase de este día la podamos desarrollar con total normalidad. Como no pudimos desarrollarla el día de ayer, ya que tuvimos un montón de inconvenientes, pero al final, pues, sí la terminamos, ¿verdad? Está pasadita la hora que correspondía y todo, pero sí la terminamos. Vamos a iniciar, entonces, con el tema de este día para aprovechar el máximo el tiempo que tenemos, ¿verdad? La hora de clase. Tenemos que hacer un laboratorio corto. Tenemos que revisar el examen de medio curso, ya que esta semana terminamos la segunda sección. Por lo tanto, tienen que quedar terminados los laboratorios cortos y el laboratorio de medio curso para ir ya con el tiempo, ¿verdad? Justo como debe de ser, ya que terminada la segunda sección, pues, debe de estar terminado inclusive el examen de medio curso. Así es que vamos a iniciar este día. Ya, el objetivo de la lección es lograr que los participantes establezcan las diferencias que existen entre las fórmulas y funciones, destacando las ventajas y desventajas para obtener mejores resultados en el uso de las mismas. Primero, vamos a iniciar conociendo la diferencia, ¿verdad? Esto ya lo hemos venido mencionando. Yo ya he venido mostrándole algunas opciones de, por ejemplo, la función suma. Ya la hemos venido realizando. Y también, pues, la fórmula para sumar, ¿verdad? Esto no es nuevo para nosotros, porque ya en las clases anteriores hemos venido realizando algunos ejercicios. Dice que la principal diferencia entre función y fórmula en Excel es que la fórmula es una ecuación que el usuario escribe para obtener un resultado. Mientras que una función es una fórmula predefinida para realizar operaciones más complejas. Cuando trabajamos con las funciones o las fórmulas se dan algunos errores dentro, ¿verdad? De lo que es el desarrollo de estas mismas. Y dice que cuando introducimos una fórmula en una celda puede ocurrir que se produzca un error. Dependiendo del tipo de error puede que Excel nos avise o no. Bueno, en este caso dicen, aquí nos muestra un error en el que Excel nos va a decir que hemos encontrado un error de escritura en la fórmula y intentamos corregirla a igual a 3. Desea corregir la corrección. Si nosotros estamos conscientes, ¿verdad? De que si esa corrección es la que necesitamos, pues le vamos a hacer clic. Si nosotros estamos conscientes que eso no es lo que necesitamos dentro del ejercicio que estamos realizando, pues entonces le hacemos clic en no. Dice, podemos detectar un error sin que nos avise cuando aparece en la celda un símbolo en la esquina superior izquierda similar a este. Entonces le hacemos clic en la flechita y ahí pues vamos a ir a explorar el error que nos está mostrando. Otro de los errores, ah bueno, estos son los errores que al hacerle clic en este ícono nos van a aparecer este tipo de errores. Error de nombre no válido, ayuda sobre este error, mostrar pasos de cálculo, omitir el error, modificar en la barra de fórmulas. Se recuerdan que este tipo de errores es el que nos daba cuando configuramos las celdas para introducir texto y estábamos colocando números, ¿verdad? Entonces si es una configuración que nosotros hemos realizado para poder realizar un determinado proceso, podemos elegir la opción de omitir error. Si es sobre una fórmula, ¿verdad? Puede elegir la opción de modificar en la barra de fórmulas y ahí en la barra de fórmulas le va a ir mostrando algunas de las opciones donde el programa considera que hay un error. Si usted considera que todo está bien, entonces hay que hacerle clic en omitir error. Otro de los errores en los datos dice puede que al introducir la fórmula nos aparezca como contenido de la celda el numeral texto, siendo texto un valor que puede cambiar dependiendo del tipo de error. Por ejemplo, cuando nos aparecen este tipo de signos, ¿verdad? Los numerales, dice que se produce cuando el ancho de una columna no es suficiente, ya lo habíamos mencionado también eso, o cuando se utiliza una fecha o una hora negativa. También nos va a aparecer el signo de numeral con el signo de admiración y la palabra valor cuando se ha introducido un tipo de argumento o operando incorrecto como puede ser sumar o multiplicar textos. Este tipo de error nos dio en el ejercicio de las referencias. Si se recuerdan, cuando no convertíamos la celda en una referencia absoluta y al arrastrar la fórmula, se arrastró e incluyó, agarró una celda a donde estaba el encabezado de texto. Entonces allí es cuando nos va a dar este tipo de error. Aquí lo dice claramente, cuando podemos sumar o estamos realizando cualquier operación matemática, pero dentro de la celda que usted ha utilizado como referencia, se encuentre texto. Entonces nos va a generar este tipo de error. Este otro tipo de error dice que se genera cuando se divide un número por cero. Otros tipos de errores en los datos son que aparezca nombre cuando Excel no reconoce el texto de la fórmula. Las fórmulas que llevan texto, por lo general, deben de colocarse entre comillas para que no generen este tipo de error. Cuando un valor no está disponible para una función o fórmula, aparece estas letras, ¿verdad? N, pleca A, con el signo numeral. Y es porque no ha encontrado el valor, no está disponible el valor dentro de la celda que se ha utilizado. Esto muchas veces no es un error, sino que simplemente se lo va a mostrar cuando usted ponga, incluya una celda dentro de una fórmula o función en la cual no hay datos. Creo que también este lo vimos cuando les estaba mostrando el ejercicio de la función buscar, con la cual hicimos la práctica de los formatos condicionales. Creo que ahí nos mostraba esto cuando no habíamos incluido en la celda la frecuencia de los colores. Este otro tipo de error dice que se produce cuando una referencia de celda no es válida, la que hemos incluido. También este otro error, cuando se escriben valores numéricos no válidos en una fórmula o función nulo, cuando se especifica una intersección de dos áreas que no se intersectan, ¿verdad? Que no están unidas, o como la palabra lo dice, que no se están intersectando entre esas filas y columnas y no generan ningún resultado. Conocer, no todos, pero por lo menos la mayoría de errores que nos generan las fórmulas o las funciones es importante, ya que de lo contrario, pues no vamos a saber por qué nos está generando ese error. Ya se los he comentado que en muchos cursos, ¿verdad?, de Excel presenciales, la gente introduce el texto o número dentro de las celdas y lo borran cuando le genera este error y lo vuelven a poner. Y allá después de que ya lo hicieron muchas veces, ¿verdad?, me llaman y me dicen, mire, no sirve, me están mostrando estos signos y yo esto lo que estoy escribiendo está bien. Y lo único que le ha pasado es que el ancho de la columna no permite que se muestre el contenido, entonces le genera esto, ¿verdad? O también cuando están realizando una fórmula o función y han incluido una celda donde se encuentra texto, ¿verdad?, y quieren generar una operación matemática como suma o multiplicación y entonces le genera este también error. Y otro es este cuando hacemos los ejercicios y en la celda pues aún no hemos puesto ningún valor, ¿verdad? Entonces va a generar esto y no significa que sea un error, sino que simplemente aún no se encuentra el valor disponible para realizar esa fórmula o esa función. Vamos a pasar al video. Por aquí está la plantilla, ¿verdad?, de las fórmulas y funciones básicas. Se lo compartí a alguien en el grupo, no recuerdo cómo se llama esta señora, porque ella está en el trabajo y no los puede descargar, ¿verdad? Los demás pues creo que sí todos pueden descargarlos. Este libro de trabajo llamado fórmulas y funciones básicas trae tres hojas de cálculo, operaciones básicas donde vamos a realizar, ¿verdad?, la suma, la resta, la división y la multiplicación. Viene esta hoja con las funciones de texto, funciones para separar el texto que se encuentra unido dentro de una sola columna. Caso contrario, para unir el texto que se encuentra dentro de dos columnas. Y acá abajo también tenemos otros ejercicios donde vamos a utilizar la función para convertir una cadena de texto o simplemente una palabra en mayúscula. Si está en mayúscula, pasarlo a minúscula. En este programa de Excel, ¿verdad?, no tenemos como en Word que poseemos un ícono con el cual convertimos un texto a mayúscula o minúscula. Aquí en Excel eso no existe, se hace a través de fórmulas. Luego también está otra hoja donde vamos a practicar una de las funciones que se utilizan a menudo dentro de lo que es el programa Excel que es para generar un promedio. Vamos entonces a ver el video y posteriormente comenzamos a trabajar con todo esto que tenemos. Hoy vamos a estudiar algunas funciones básicas y también vas a aprender sobre la diferencia que existe entre las funciones y las fórmulas en Excel. Hoy vamos a aprender a trabajar con las fórmulas y las funciones básicas en Excel. Para ello, presento en pantalla cuatro cajas de operaciones matemáticas básicas. La primera es una suma. Para poder trabajar la suma en Excel con funciones y fórmulas, tenemos varias opciones. La primera de ellas es escribir el símbolo igual directamente a la celda y darle clic al primer valor, introducir un símbolo más y darle clic al segundo valor. A esto le llamamos suma por referencias. En todo caso, es una fórmula, ya que las fórmulas son aquellas que escribimos directamente a las celdas. Ahora voy a mostrarles la función. Voy a borrar este resultado. Ahora voy a escribir la función. Vamos a colocar igual suma y aquí nos aparece un pequeño asistente que nos sugiere algunas funciones con el nombre suma. Para poder seleccionarlas, basta con darle doble clic a la función que nosotros queremos utilizar. utilizar, por ejemplo, la suma. Nos aparece aquí un asistente que nos va a dar indicaciones de cómo ir escribiendo los argumentos en la sintaxis de la función. Por ejemplo, nos dice aquí número uno, punto y coma, número dos, punto y coma y tres puntos suspensivos. Esto quiere decir que hay algunas funciones que podemos introducirle una gran cantidad de argumentos en su sintaxis. O también podemos utilizar solamente un argumento en su sintaxis. ¿Cómo sabemos qué cantidad de argumentos podemos introducirle? Tenemos este, por ejemplo, dice número uno, punto y coma, número dos y el número dos está entre corchetes. Esos corchetes significan que son argumentos opcionales, no son argumentos obligatorios. En el número uno no aparecen los corchetes porque en todo caso ahí sí es un argumento obligatorio. Para poder hacer la suma con una función podemos hacerlo de dos maneras. Darle clic al primer sumando, poner un punto y coma y aquí observamos que ya nos aparece no el número dos sino también el número tres y siempre los puntos suspensivos. Ya que si seleccionamos aquí en todo caso el número o la referencia de C5 y volvemos a presionar o a introducir el punto y coma nos va a seguir apareciendo números que podemos omitir o que podemos escribir. En todo caso, en esta función vamos a dejarlo solamente con estas dos referencias porque estamos sumando solamente el contenido de C4 y de C5. Cerramos paréntesis y damos Enter. Y obtenemos el mismo resultado que habíamos visto cuando utilizamos la fórmula de la suma. Otra forma de poder escribir la función es igual suma damos doble clic y seleccionamos el rango que necesitamos sumar como lo están viendo en pantalla. C4 dos puntos C5 le damos Enter y automáticamente nos aparece el mismo resultado. Así como también podemos utilizar nuestro asistente para insertar funciones. Este se encuentra en la esquina superior izquierda aquí el botón Insertar Funciones o también en la siguiente ruta pestaña Fórmulas y aquí aparece Insertar Función. Vamos a darle clic aquí abajo. Aquí hay un cuadro de diálogo donde nos aparecen varias funciones que podemos utilizar. así como también categorías. Aquí tenemos las más recientes todas financieras entre otras. La suma es una función matemática por lo tanto podemos encontrarla aquí suma damos clic aquí en Aceptar y nos aparece lo siguiente. Aquí están ya los rangos ahora podemos darle clic en cada uno de ellos y vamos a obtener en esta parte algunas vistas previas. Cada vez que ingresemos un valor o un argumento nos va a aparecer otro argumento más porque generalmente es infinito el ingreso que podemos hacer. Bueno, en este caso aquí nos aparece que son 255 números números que podemos sumar pero recuerden que no solamente son 255 números porque podemos sumar conjuntos numéricos como lo habíamos mostrado anteriormente por ejemplo así quiere decir que si hacemos esto no van a ser solo 255 sino más le damos a aceptar y listo ya tenemos la sumatoria en cuanto a la resta no existe ninguna función resta pero si podemos utilizarlo con una fórmula damos clic en el minuendo menos el sustraendo y le damos enter para la multiplicación vamos a hacerlo algo así como lo hacíamos en la suma vamos a darle clic en la celda vamos a ingresar igual luego le damos clic en el número que queremos multiplicar y en esta oportunidad tenemos que escribir un asterisco que es el símbolo matemático que Excel reconoce como multiplicación o también podemos utilizar la función pero en este caso no se llama multiplicación en este caso se llama producto hacemos esto y le damos enter y automáticamente tenemos la operación matemática deseada en la división al igual que en la resta no existe como función solamente podemos ubicarla como fórmula para ello introducimos el símbolo igual le damos clic al valor del dividendo entre el divisor separado por una pleca esta pleca inclinada hacia la derecha significa que es una división le damos enter y ya tenemos el resultado recuerda seguir practicando el uso de fórmulas así como también el insertar una fórmula por medio de un asistente esto te servirá para facilitar tu trabajo bueno ahí teníamos el video verdad de esta clase en el cual pues nos habla acerca de los ejercicios que debemos de realizar en la plantilla vamos a ver aquí tengo yo ya la plantilla entonces vamos a comenzar únicamente él desarrolla aquí las operaciones básicas pero tenemos todas estas que nosotros pues como tenemos un poco más de tiempo verdad las vamos a ir desarrollando en estos ejercicios básicos digamos vamos a a utilizar verdad el asistente de funciones ya él lo menciona ahí mire el asistente de funciones lo puede abrir a través de esta de este ícono de la FX o también podemos ir a explorar lo que es la pestaña fórmulas y todos estos íconos de pequeños como libros tienen lo que son las diferentes funciones que tenemos dentro de Excel tenemos funciones de búsqueda y de referencia que lo que hacen es su mismo nombre lo indica verdad buscar mire esta función buscar fue la que yo utilicé en el en el ejercicio de las de los formatos condicionales tenemos funciones matemáticas que es donde está la función de suma como lo dice él en el video aquí hay otras categorías de funciones como estadísticas de ingeniería de cubo aquí están las funciones de fecha y hora funciones lógicas aquí está la función sí que fue la que utilicé en la en la constante que creamos también tenemos las funciones de texto mire las funciones de texto algunas de estas son las que vamos a utilizar en la siguiente plantilla y tenemos aquí el asistente de funciones cuando se recomienda utilizar el asistente de funciones pues cuando usted busca una función y no sabe sus argumentos e incluso si no sabe en qué categoría de funciones está pues entonces buscamos en todas aquí están todas las funciones que contiene el programa ordenadas alfabéticamente entonces usted viene verdad y por ejemplo buscamos la función que se llama mayus entonces no me voy a detener mucho aquí porque si sabemos que están ordenadas alfabéticamente pues sabemos que la función la m verdad dentro del alfabeto pues no es de las primeras letras mire arrastramos aquí la barra de desplazamiento y ya cuando llegamos a la letra m pues entonces ya podemos hacerlo un poco más despacio aquí está en la m con la letra a aquí comienza entonces por aquí va a estar la función mayus mire qué es lo que hace una función además de que la vamos a encontrar aquí nos va a aparecer una breve descripción de lo que la función hace convierte una cadena de texto en letras mayúsculas aquí también están las otras opciones vamos a ver quién está escribiendo por ahí en el grupo doña doña merci es la que nos está escribiendo por ahí que no se ha podido conectar quizás tiene problemas por la lluvia aquí tenemos diferentes categorías mire las mismas categorías que se encuentran acá si usted selecciona una categoría por ejemplo aquí tenemos las estadísticas verdad igual van a estar todas ordenadas alfabéticamente y usted tiene que venir a buscar la función que vamos a utilizar por ejemplo la función promedio pertenece a la categoría de estadísticas y que hace esta función devuelve el promedio el promedio es una media aritmética de los argumentos los cuales pueden ser números nombres matrices o referencias que contengan números una de las ventajas de utilizar el asistente de funciones es principalmente cuando usted no sabe si va a colocar punto y coma si van a ir entre paréntesis qué texto va a colocar entre comillas cuando no se sabe cada uno de los componentes que lleva la función pues entonces es bueno utilizar el asistente de funciones ya que dentro de él solo se colocan los argumentos se los voy a mostrar más adelante con los otros los otros ejercicios de las funciones de texto y la función promedio aquí pues lo vamos a hacer como lo hace él en el video ya sea con función o con fórmula verdad vamos a ir si lo hacemos con función pues entonces escribimos verdad la palabra suma y este es otro asistente mire de función el cual nos muestra el listado de funciones que comienzan con esa palabra que nosotros hemos comenzado a escribir verdad y esto es lo que también él no mencionaba los argumentos mire a dónde va el punto y coma y todo eso pues aquí nos lo va describiendo la función en este caso verdad agrego el primer argumento que va a sumar le pongo un punto y coma y agrego el segundo argumento a sumar cierro el paréntesis y aquí tengo ya el resultado para la suma ya les he venido diciendo que es mucho más fácil utilizar verdad el icono de autosuma que lo tenemos aquí en la pestaña inicio y si no pues para no estar abriendo paréntesis ni escribiendo ni nada pues lo más fácil en este caso es hacer una fórmula verdad dentro de la cual únicamente vamos a utilizar el signo más ni si como solo es una operación la que estamos realizando ni siquiera necesitamos colocarlo eso dentro de paréntesis en el caso de las funciones porque ya están diseñadas de esa manera y ella sí lleva paréntesis aquí tenemos la resta y tal y como él lo dice verdad no hay una función para hacer esta entonces lo hacemos a través de la fórmula para multiplicar tenemos la función producto pero casi nadie la utiliza esa función para multiplicar fíjense lo que siempre se hace pues es hacerlo a través de lo que es la fórmula verdad utilizando el símbolo del asterisco ya que en excel pues ese se utiliza para multiplicar agregamos el primer valor verdad el asterisco aquí no dentro de la fórmula no va ni punto y coma ni dos puntos sino que va el operador que vamos a utilizar y ahí tenemos la multiplicación y en el caso de la división verdad igual en este caso pues utilizamos la pleca verdad y ahí tenemos ya el resultado no sé si hay dudas hasta aquí y si no pues continúo a la siguiente las funciones de texto antes de pasar a las funciones de texto quizá voy a hacer el ejercicio de la función promedio para que después nos quedemos con las funciones de texto en este caso la función promedio dice que es la que vamos a utilizar aquí lo voy a hacer primero con el asistente mire cuando vamos a utilizar el asistente de funciones verdad en el caso de la función promedio les dije que estaba en la categoría de más funciones las estadísticas mire entonces no voy a ir a abrir completamente el asistente para ir a buscar la función sino que lo puedo hacer desde este menú desplegable igual me voy casi hasta el final para buscar las funciones con la letra P verdad y aquí está ya la función promedio mire este es la continuación digamos del asistente de funciones donde ya se incluyen lo que son la referencia de las celdas que queremos utilizar cuántos argumentos tenemos o podemos incluir dentro de una función aquí lo dice claramente y tal y como lo dice él en el video aquí solo le va a mostrar al inicio dos pero a medida que lo vaya utilizando estos argumentos pues entonces le va a ir agregando más porque en este caso yo tengo tres valores que agregar esto lo podemos utilizar de las siguientes dos formas mire aquí no tenemos nosotros que iniciar con el signo igual ya lo colocó él porque para eso es el asistente para él realizar prácticamente lo que es la función nosotros únicamente tenemos que hacer el proceso de agregar la referencia de las celdas en el número uno voy a agregar la referencia de la celda donde se encuentra el primer valor del cual necesito que me saque el promedio número dos sería la nota número dos ahora ahí podemos ir viendo que se van agregando los argumentos miren número tres sin haber terminado de realizar el proceso aquí me indica que el resultado va a ser siete y aquí está toda la descripción dice número tres número uno número dos son entre uno y doscientos cincuenta y cinco argumentos numéricos de los que se desea obtener el promedio nosotros solo vamos a utilizar tres y aquí le indica verdad lo que realiza esta función una vez que ya se tienen los argumentos dentro de la referencia de la celda dentro de los argumentos le hacemos clic en aceptar y aquí está la descripción igual de la función lo vamos a hacer de nuevo con el asistente de funciones ahora tenemos la categoría de las funciones usadas recientemente cuáles son las funciones que van a quedar ahí pues su nombre lo dice las últimas que se han utilizado recientemente mire promedio siempre hay que borrar este dato que le aparece ahí en el argumento uno sobre todo si no es el de la celda que usted va a utilizar otra forma de utilizar este cuadro de diálogo es a través de estas flechitas mire con la cual se comprime ese cuadro ¿verdad? y se viene a hacer clic en el valor en la celda donde se encuentra el valor que desea utilizar esta es otra forma de utilizarlo comprimiéndolo y expandiéndolo y igual pues una vez ya estén agregados aquí los tres argumentos los tres las tres referencias de las celdas le hacemos clic en aceptar y aquí ya sabemos que nos va a dar ocho punto treinta y tres ¿qué tenemos que hacer aquí? hay gente que se asusta cuando ve ese montón de números ¿verdad? y lo único que son son un montón de decimales los cuales tenemos que venir a quitarlos y si no vamos a trabajar decimales pues entonces lo dejamos de esta manera ¿verdad? ahora esas son las formas de trabajar con el asistente de funciones pero cuando ya sabemos los argumentos y el nombre de la función entonces lo podemos hacer de esta otra forma mire promedio doble clic y entonces comenzamos a agregar la referencia de las celdas que vamos a utilizar en el caso de la función promedio van separadas por punto y coma mami y ahí está ya el promedio ¿hay alguna diferencia? no mire con el asistente de funciones haciéndolo uno de manera manual ¿verdad? sin utilizar el asistente de funciones no lo mismo va a llevar la función lo único que cambia es que si usted no sabe cómo lo va a separar por comas por puntos por dos puntos o si llevan algún signo adentro pues entonces mejor se utiliza el asistente de funciones cuando ya se tienen todos los datos ya se conoce ¿verdad? cómo van entonces ya no necesita utilizarlo y lo hace a través de esta forma mire igual promedio aquí busca ¿verdad? la función que usted necesita utilizar para que de una vez se agregue a la celda y se abra el primer paréntesis y aquí debe de estar bastante pendiente porque por lo general en esta descripción aquí le va a aparecer el argumento número uno aquí hay un punto y coma entonces eso indica que va separado ¿verdad? por el punto y coma ¿qué sucede si yo aquí pongo dos puntos? mire ahí me va a generar un error vamos a ver D8 no la siguiente es la E8 ahí estoy agregando los dos puntos para que veamos a ver si me genera algún error dentro de esta función vamos a ver el resultado que me dio es 7 vamos a ver si al cambiarle el punto y coma nos va a cambiar no entonces nos genera error en el punto y coma y los dos puntos esta función vamos a ver si por error le ponemos coma ahí sí mire si por error verdad nosotros le ponemos una coma allí nos va a aparecer ya este tipo de error en el cual ni siquiera nos deja pasar dejar ya un valor establecido dice que hay un problema con esta fórmula no intenta introducir una fórmula y ahí aparece toda esa descripción solo por la coma que hemos agregado mire ahora esto de los errores siempre les digo yo a los participantes es bien importante aprender a identificarlos en la barra de fórmula mire el programa le ayuda seleccionando la parte de la función a donde o de la fórmula a donde se está generando el error mire esta parte verdad de 8 E8 está seleccionada quiere decir de que ahí está un error entonces esto es bien importante pero cuando vamos a identificar eso cuando le hacemos enter le hacemos clic en aceptar y nos detenemos a ver aquí en la barra de fórmulas a veces solo lo borramos y lo hacemos de nuevo nos vuelve a dar un error y lo volvemos a hacer y no nos detenemos a ver aquí en la barra de fórmulas la parte que está seleccionada que es a donde el programa está detectando ese error verdad entonces es bien importante aprender a identificar ahí cuando nos genera ese error seleccionarla aceptar y no solo ir a borrar y analizar cuál es el posible error que tenemos dentro de esa fórmula ahora que ya hice estas cuatro funciones verdad de promedio pues lo voy a complementar lo voy a complementar aquí practicando lo que es la serie de rellenos mire ya que es una referencia relativa no hay ninguna celda que necesitemos fijar y aquí lo que tenemos que hacer pues es venir a quitar todo ese montón de decimales para que todo el resultado pues sea uniforme verdad y no estén unos con decimales y otros sin decimales o las seleccionamos las seleccionamos todas y le dejamos únicamente un decimal podría quedar así ahí pues como se nos solicite que deben de de venir los datos nosotros así es como los tenemos que establecer verdad no hay preguntas ni nada todo está bien con la función promedio con las operaciones básicas paso entonces a las funciones de texto también es otra de las categorías bien importantes dentro de Excel a pesar que lo que más se trabaja dentro del programa pues son datos numéricos pero esos datos numéricos van relacionados con datos de texto verdad y por eso pues el programa incluye lo que es la categoría de las funciones de texto miren aquí están funciones de texto están todo este tipo de funciones son bastantes para reemplazar texto para convertir una cadena de texto en nombre propio para convertir texto a minúsculas mayúsculas concatenar para unir que es la que vamos a utilizar aquí miren entonces voy a comenzar con estas fórmulas estas son funciones verdad como se lo mencionaba hace algunos momentos dentro de Excel si tenemos una cadena de texto o una palabra ya en minúscula perdón y desea convertirla a mayúscula aquí no hay un icono a través del cual lo podamos hacer como se encuentra en el programa de Word verdad que escribimos mayúscula hay un icono lo selecciona todo el texto y usted ya lo convierte a minúscula o viceversa dentro de Excel no existe eso si usted ya tiene un texto por ejemplo en minúscula y desea convertirlo a mayúscula pues lo que tiene que hacer es utilizar la función de la categoría de texto que se llama mayúscula miren se llama mayús con la letra C y aquí está la descripción convierte una cadena de texto toda la referencia todo el texto que se encuentre dentro de la celda que utilicemos como referencia en letras mayúsculas no tiene mayores argumentos que uno y es la celda donde se encuentra ese texto miren cerramos paréntesis y ese mismo texto verdad nos lo va a convertir a mayúscula está en minúscula y ahora lo paso a mayúscula también tenemos la función para hacer el caso pues contrario tenemos el texto en mayúscula y necesitamos convertirlo a minúscula entonces utilizo la función aquí lo voy a hacer con el asistente de funciones para que sigamos practicando verdad el asistente de funciones miren la función se llama minus y únicamente tiene un argumento aquí dice texto es el texto que desea convertir en minúscula los caracteres en texto que no sean letras no cambiarán solo tenemos para agregar la referencia de una celda que en este caso va a ser la C24 y aquí está el texto en mayúscula y aquí está como me lo va a convertir a minúscula no le va a agregar más argumentos porque estas funciones no tienen más argumentos miren aceptar y aquí tengo el texto que estaba en mayúscula ahora en minúscula ahora para estas este texto que lo tenemos con letra minúscula hay una función que se llama nombre propio miren non propio dice que esto es bien importante cuando usted selecciona la función hay que leer qué es lo que hace la función para que estemos seguros que esa es la función que vamos a utilizar que va a ser el proceso que nosotros estamos necesitando miren convierte una cadena de texto en mayúsculas o minúsculas según corresponda la primera letra de cada palabra en mayúscula y las demás en minúscula esa es la que necesito para convertir estas dos palabras en tipo oración miren tipo oración con la inicial de cada palabra en mayúscula y lo mismo voy a hacer acá non propio agrego verdad la referencia de la celda y ahí está nombre propio función nombre propio función minus y función mayus todo está bien veamos jéssica hoy no ha levantado la mano todo está bien jéssica hoy no sí sí todo bien qué bueno qué bueno me alegro continuamos entonces la siguiente es una función que se utiliza mucho dentro de excel también de la categoría de funciones de texto y es la que nos permite unir el texto que se encuentra en celdas separadas verdad como en este caso que tenemos el nombre en la columna h y el apellido en la columna y no vamos a estar aquí copiando y aquí vamos a venir a pegar verdad porque muchas veces pues no trabajamos poquitos datos sino que bastantes entonces aquí hay una función que se llama concatenar miren concatenar dice que une varios elementos de texto en uno solo le voy a hacer doble clic y ahora me indica que tengo que agregar el texto uno verdad punto y coma el texto dos y esta función si tiene para que podamos este extraer verdad varias varios argumentos dentro de la función porque aquí me ha habilitado lo que es otro argumento tres pero yo únicamente en el ejercicio pues tengo dos verdad cierro paréntesis y la función aquí nos une el texto pero si ustedes se fijan pues me presenta el error de que no nos da espacio verdad aquí lo que podemos hacer es este vamos a ver ni siquiera nos deja activarlo pero vamos a verla vamos a arreglar lo que quiero mostrarle es que la función en su forma original pues así así le va a unir el texto verdad lo que tenemos que hacer es anidarle a esta función lo que es el espacio mire a dónde lo va a hacer después del primer argumento y el punto y coma que ponemos va a abrir comillas y dentro de las comillas usted va a dar el espacio que necesita que se genere dentro de ese nombre y ese apellido una vez que hemos dado el espacio mire vamos a cerrar las comillas vamos a poner el punto y coma y ahora sí las palabras verdad el nombre y el apellido nos van a aparecer por separado lo voy a volver a hacer igual concatenar ahora antes de continuar si usted hace esta función con lo que es el asistente de funciones mire concatenar aquí vamos a colocar el texto 1 concatenar el texto 2 dice aquí se lo muestra mire que le va a aparecer unido aquí no hay como darle las ponerle las comillas con el espacio verdad entonces si usted lo utiliza con el asistente pues el texto le va a aparecer unido si no quiere si no quiere que le aparezca unido lo que podemos hacer es igual hacerlo o venirla a corregir dentro de la barra de fórmulas comillas espacio cerramos comillas punto y coma y enter ahora que ya tenemos la función establecida con las comillas y el espacio pues entonces la podemos autocompletar verdad para no tener que estarlo haciendo de uno en uno ahora bien la función concatenar también se utiliza con lo que es una fórmula lo único que igual le va a generar ese texto unido pero se utiliza mucho para anidar funciones este este signo miren aquí como lo estoy haciendo con fórmula pues no voy a utilizar la palabra concatenar verdad dígame Pablo y Jessica mire hola dígame perdón el el cambio del espacio si se puede hacer desde o sea sin irnos hasta la otra opción sino que en el momento de concatenar ahí le ponemos la comilla sin hacer la otra opción o sea hacerlo primero aquí y después irnos a la otra barra sí 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 o sea si usted la va escribiendo póngale igual las comillas igual o sea para que no le toque corregirla de una vez que la está digitando verdad concatenar agrega el primer valor punto y coma pone las comillas el espacio comillas punto y coma y agrega el último valor ahora yo la fui a corregir a la barra de fórmulas porque ya la había hecho en su forma original porque en su forma original no lleva las comillas no lleva las comillas y este porque si seguimos verdad los lineamientos lineamientos los argumentos de cómo va la función aquí no le va a aparecer las comillas y hay muchas funciones que así son o se les han agregado cosas y no las va a encontrar en los argumentos verdad alguien más que levantó la mano por ahí también sí sí yo tenía una pregunta de las de las otras fórmulas la de la de tipo oración no sé si hay una que realmente funcione para dejar solo la primera letra así como que fuera una oración por eso se me vino la la pregunta porque ahí dice tipo oración no sé si tipo oración ajá pero al menos esta de non propio no no funciona dejando la sola esa vamos a ver porque aquí lo dice claramente que la la primera letra de cada palabra es la que le va a cambiar si no fíjese que no no fíjese que no únicamente esta para que todas las palabras de la cadena de texto que sean perdón le va a aparecer con la inicial mayúscula solo con la primera letra no se la va a dejar con mayúscula que es lo que dice usted verdad dejar la oración solo con la inicial todas las demás minúsculas no ok no 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 está esa bueno este continúo otra forma de concatenar o sea de unir los valores de las celdas pero no específicamente para unir palabras aunque yo se lo voy a mostrar aquí es utilizando el signo de el signo ansper este signo que se encuentra en en el teclado en el número seis miren se llama ansper le llaman compañía y muchos otros nombres ese signo dentro de excel se utiliza también para unir verdad los valores que se encuentran en diferentes celdas aquí lo puede ver también lo único que no se lo va a generar pues con lo que es el espacio porque no es específicamente para unir nombres y apellidos o palabras sino para anidar datos de funciones que van anidadas funciones donde usted tiene un valor en una celda y a ese valor quiere que se le agregue otro valor porque se ha guardado con un nombre específico y otras opciones más ya de un poquito de nivel avanzado pero pues ese signo es el que se utiliza para hacer eso verdad para hacer esa esa anidación pero para hacerlo específicamente con texto pues entonces tenemos la función concatenar nos quedan 10 minutos y esta función es para separar el texto mire ahora aquí lo teníamos que unir y aquí lo tenemos que separar verdad el tenemos dos apellidos y dos nombres en una sola en una sola columna y para separar ese texto pues tenemos que utilizar tres funciones diferentes por ejemplo si en esta columna yo quiero colocar lo que es los dos apellidos voy a utilizar la función que se llama izquierda vea vea lo que hace esta función dice que devuelve el número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto si lo que usted quiere es traerse el texto de la izquierda de una celda pues entonces tenemos que utilizar la función izquierda los argumentos de esta función son dos primero el texto el texto hace referencia completamente a la celda de donde se va a extraer ese texto punto y coma que necesito después el número de caracteres que me quiero traer de esa cadena de texto el número de caracteres son el número verdad de letras incluyendo el espacio que tiene los apellidos Aguirre García un aproximado coloco el número de 16 mire y es casi exacto a excepción de que no quiero la coma entonces lo que vengo a hacer aquí es a borrarle Aguirre García todavía me trae coma entonces anda por 14 Aguirre García ahí extraje ya lo que son los dos apellidos verdad de esta cadena de texto y así se tiene que hacer en cada una de estas celdas podemos hacer la la serie de relleno aquí si la puede hacer pero tiene que venir a arreglar ese ese número 14 que es ese número de caracteres porque no en todo va a ser igual por ejemplo aquí hace falta la letra Z del apellido Pérez entonces aquí quizás sean 15 caracteres y aquí le está generando algún error le doy omitir error porque sé que así es como lo quiero Cruz Cornejo no son 14 entonces aquí a lo mejor sean 12 ahí le quedó bien Escamilla Segó o sea que aquí nos hacen falta como 3 14 vamos a probar con 17 ahí quedó exacto entonces esto es lo que tenemos que hacer si queremos extraer el texto que se encuentra al inicio verdad o sea alineado a la izquierda ahora no voy a seguir arreglando esto por cuestión de tiempo pero ya usted sabe que aquí lo que tiene que hacer es venir a cambiar este número 14 porque lo lo hice con una serie de relleno y en una van a ser 14 16 dependiendo del número de letras que esos apellidos tengan voy a hacerlo el siguiente ejemplo que corresponde a lo que es la el texto de la derecha mire igual derecha devuelve el número especificado de caracteres del final de una cadena de texto esta función tiene los mismos argumentos que esta el texto la referencia de la celda donde se encuentra ese texto y el número de caracteres que me quiero traer que se encuentran a la derecha a la alineación derecha de esa celda en este caso pues André tiene 5 pero no siempre le va a funcionar el número de letras que tenga ese nombre o ese apellido sino que también depende de los espacios que se tenga verdad no me funciona con 5 a lo mejor con 7 ahí está André lo mismo puedo hacer aquí venir a practicar la serie de rellenos pero tenemos que venir a cambiar ese número por ejemplo Enrique no nos va a funcionar con 7 a lo mejor son 9 igual en algunos le va a ir generando ese error vamos a ver 8 ahí está igual me ha dado un error aquí me está dando un espacio de más Fernando aparentemente le faltan 2 podrían ser 9 ahí está bien Eduardo le faltaría una letra a lo mejor son 8 y así tendríamos que ir arreglando verdad ahora para traerse el texto que se encuentra en medio después de la izquierda y la derecha vamos a utilizar la función que se llama extrae y esta función dice que devuelve los caracteres del centro de una cadena de texto dada una posición y longitud iniciales para traerse el texto de en medio pues entonces tenemos que utilizar tres argumentos primero el texto siempre va a ser referencia a la celda donde se encuentra ese texto segundo la posición inicial a cuántos caracteres se encuentra el texto del inicio que me quiero traer si ustedes se recuerdan Aguirre García por ahí utilizamos como catorce verdad entonces andarían por catorce número de caracteres y ahora el número aquí está mire estos argumentos no me los estoy inventando hay que detenerse a verlos un poquito aquí en la función mire el texto la posición inicial y ahora el número de caracteres que tiene esa palabra que me quiero traer me quiero traer la palabra julio pues yo veo que tiene cinco pero a lo mejor me funcione con seis mira no verdad ese número catorce ahora no está bien acá vengo y lo corrijo porque es mucho más fácil estar cambiando el número que estar haciendo de nuevo la función que es lo que le cambié a diecisiete la posición inicial del texto lo voy a hacer únicamente dos veces porque esta creo que es un poquito más complicada verdad que las otras extrae texto posición inicial de ese texto voy a probar con diecisiete punto y coma me quiero traer el nombre de Pedro tal vez tenga cinco o seis mire y este diecisiete si aquí le aparece con un espacio entonces posiblemente necesite quitarle ese espacio o necesite darle más vamos a ver dieciocho ahí está mire hay que ir aquí prácticamente es de ir jugando y probando con los números verdad cuántos necesita de la posición inicial y con cuántos le va a agarrar igual esta función la podemos arrastrar lo único que hay que venir a cambiar todos esos números de la posición inicial y del número de caracteres que nos queremos traer no sé si hay dudas o preguntas acerca de esta función antes que nos vayamos a laboratorios de la plataforma no todo bien pues les recomiendo que descargue esta plantilla verdad y que que vea el video ahí de esas funciones o si ya lo va practicando pues que bueno verdad para que de una vez pues vayamos reforzando ahí todas esas prácticas tenemos laboratorio y tenemos examen de medio curso este es el laboratorio 2.3 si no me equivoco y si porque es el que habla de las funciones dice que es un ejemplo de fórmula en Excel esta es una función esta es una función esta es una referencia de celda nada más igual a 12 esta es una fórmula mire aquí se está haciendo realizando primero una suma y posteriormente una división entonces esta es una fórmula dentro de Excel dice que es un ejemplo de función esta es una referencia de celda esta es una función donde se está sumando y dividiendo esta es una suma de referencias absolutas esta es la función promedio la número 3 dice que responda como verdadero o falso a la siguiente afirmación los argumentos pueden ser valores constantes números o textos fórmulas o funciones y esto es verdadero verdad lo que podemos incluir dentro de las funciones son números o texto cuál de las siguientes opciones describe el error este error dijimos que nos va a aparecer cuando el ancho de la columna no sea suficiente para el texto que introducimos o que lo queramos utilizar verdad con una hora negativa les voy a mostrar las respuestas ahí las tenemos completas y nos vamos un poquito rápido porque ya son las 8 en punto si hay alguien que se tiene que ir para otra clase pues puede ahí desconectarse verdad yo me voy a quedar realizando el examen de medio curso para que ya quede completo y posteriormente pues ustedes también lo realicen por favor de pedirle verdad que no pasen más días sin realizar este examen porque si les van a estar llamando y diciendo que esto ya debe de estar terminado para el día de ahora que se completa lo que es la segunda sección dice es un ejemplo de referencia relativa mire las referencias relativas las venimos de nuevo retomando acá verdad las referencias relativas son las que no llevan signo de dólar en ningún lugar este ahora nos pide un ejemplo de referencia absoluta parcial en columnas pues la referencia de columnas es la que lleva el signo de dólar antes de la letra esta es total y esta es referencia absoluta de fila cuál de las siguientes opciones describe el error describe ese error que nos aparece y en este caso dice que este es los errores que acabamos de ver verdad son cuando dividimos un número por cero es que nos va a generar este error en la número cuatro dice que es un ejemplo de referencia absoluta parcial en filas aquí tenemos el signo de dólar antes del número de la fila cuál de las siguientes opciones describe el error esta la acabamos de contestar en el examen corto ya sabemos que es esta la que describe el error del ancho de las columnas dice cuál de las siguientes opciones corresponde al siguiente concepto la celda que está actualmente seleccionada pues ya sabemos que es la celda activa dice cuál de las siguientes opciones representa las teclas correctas para usar la navegación no correlativa la navegación no correlativa pues usamos lo que es verdad el mouse y el teclado con la tecla control y con lo que es nuestro mouse haciendo un clic y la número ocho dice cuál de las siguientes opciones se utiliza para activar los diferentes tipos de referencia dijimos que es la F4 aunque no lo pudimos los que utilizamos lácteos pues no nos agarra verdad esto es todo por este día terminamos lo que es la segunda sección primero Dios pues la otra semana el día lunes iniciamos ya lo que es la tercera sección desearles una feliz noche un buen descanso y pues mañana nos toca descanso verdad mañana viernes no hay clase ya que esta semana pues gracias a Dios no tuvimos interrupción así es que cuídense mucho feliz fin de semana un buen descanso para todos y hasta el día lunes y hasta el día lunes y hasta el día lunes